¿Ve a ver? Entra No, no, no Si se enoja, si va a ser brava Se le va a ir a meter a mi mochila Se le va a ir a meter a mi mochila Se le va a ir a meter a mi mochila Se le va a meter a mi mochila Casa viejita No, no se mete si esta 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 entrenada, no? Si, entrenada Dice mi hija que no Se le va a ir a meter a mi mochila Si se ve bien, wey Si, pues el video, wey Yo no la agarro pura madre Tiene veneno todavía Espérate, gollo Tiene como 17 gargatas Ay, ya se le quedó la puerta Ahí en la puerta Y la descasa Porque te quede bien ¿Cuánto me la das por un cinturón? Ay, como ya la pate No, macho Está muy caro Vale mil Dice que la Vale, se quito Sobreo Jefa, yo la quiero pero para tenerla viva No, y que tal si viene a buscarla Su esposo Su esposa Y... No, viene de... Está lejos No, ve que es desde el arroyo de perro Que tal se ve, mira su cara Mira su cara ¿De dónde la trajiste? ¿De la barranca? Sí, de ahí, de por el arroyo Allá hay un chingo Agarramos una allá No, no se ve Ahí la enjaulan Y va a estar Y cada gente que la quiera ver Sobra usted Pero debes de tener su... No, con una de vidrio Con una de vidrio No, es que ándale Se acaba de comer, ¿verdad? No, no Ni ha comido cuando lo agarraron Se quiere comer a Goya Esas madres de ratón No te lo comen, va Qué puta ratón Está chido que camine, va Sí, güey No desgaste más del ambiente, va Ponla para que se suba ¿Eh? Mira la colita chuchunda, mira A ver, para allá Para allá que se vaya para su casa, ¿no? ¡Más una! ¡Más una! ¡Más una! ¡Más una que la traigan! Son las cosas que traigan ¡Echele mi gallina a la cubanita A ver qué le hace Se la come, jefa ¡Amiga! ¡Oh, el pollito le echas un c... ¡Se ve mejor aquí, tencilla, mira! ¡Ah, cómo no el pollito! A ver, déjenlo que se estire bien ¡Ay, mamacita! ¿No es para acá donde está? ¡Está chingona! ¡Ya vio el negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí es nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se va toda pegadita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No pican! ¡Ay, nomás tílale la maldita garganta! ¿Eso se... ¿Eso se no tiene enveneno tú? ¿Eh? ¿Eso se no tiene enveneno? ¡Ja, ja, ja! Sí, es el niño, ¿no? Si cierra la puerta que se va a meter a la casa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí viejo asira, que baje, ¿no? ¡Ay, déjala que se baje! ¡Ay, mío! ¡Está machucando la cabeza! ¡No se cae, güey! ¡Se baja solita! ¡Aquí va a caer el manito! ¡No, pero la cabeza! ¡No, no, no se le ve, va, güey! ¡No! ¡Es que no es pendeja! ¡Se está resbalando, pero se va bajando poco a poco! ¡Está enroscada con... ¿Habrá que hacer negocio, no, viejita? ¡Ándale! ¡Pues irá! ¡Es una mascota, no va a hacer nada! ¡Que le des un ratón, Vario! ¡Eso se ve la cabeza, irá! ¡Ya la vas acá! ¡Viva, ya, ándale! ¡Que le ataje, güey! ¡Porque no! ¡No, Juan! ¿Ves, tílo, eh, tílo, mételo en internet? ¡Se lo vende, va! ¡Claro! ¡No, no! ¡Ira, tíche, no se ve! ¡Ira, cuéntame un sueño! ¡Aquí vean la tele, le digo! ¡Yo por qué no sé! ¡Ahora está como sacó su cabeza ahí! ¡Mire, tú, mira! ¡Aquí está enroscada! ¡No me atacaste! ¡No te hace nada! ¡No te hace nada y estás tú, Madre Santísima! ¡Hija, tíjole! ¡Te pique! ¡No, no, no! ¡Te pique! ¡Te pique, te va a dar un desgraciado resbalón! ¡Que no te va a pasar nunca tu vida! ¡Se hizo un nudo arriba acá! ¡Ajá, ajá! ¡Aguas que la viva la hipotiza! ¡Tienes que la dejas darme unas vueltas! ¡Tienes que el rey de la selva entera! ¡Y la puta camarilla! ¡Abra, mi güey! ¡Es tan bonita! ¡Ese la polvo en la tele, se ve más! ¡Oye, no la agarres! ¡Ey, está durmiendo! ¡Ay, Andri, no te conocía yo! ¡Bájate, mija! ¡Llego aquí! ¡Muévete, mija! ¡Bájate, ya! ¡Agui, oye, oye! ¡Agui, oye, oye! ¡No te muevas gollo, no te muevas! ¡No te muevas gollo que te pica, eh! ¡Ya ponle un nombre para que ya le vayas nombrando así! ¿Goyo? ¡No, no te va a morder un pie! ¡El Goyo, no! ¡Que se llame gollo! ¡No te muevas gollo, eh! ¡Hago gollo! A ver, levántala, vamos a ver, ¿qué es? ¿A poco se les ve? Por los anillos... ¡Ahí se va a chida ir arriba! ¡Sí, güey, no tiene... Es mi burla... ¿Cuáles, güey? ¿Cuáles dices tú? ¡Abajo! ¿Dónde, güey? ¿Ya está comiendo de pie? No, pero esta no tiene anillo... ¡Ahí déjala para que se vea chingón! ¿Qué tanto? ¿Cuánto mides, Wilson? ¡Ay, no voy a comer a la hada! A ver, ponte la ras... ¡No te la puedes poner, hijo! ¡Fácil, 1.50, eh! ¡Sí, yo me la pongo! ¡Ay, que me voy a comer a la hada! ¡A la barba! ¡No lo pulebrón! ¡Está chingón! ¡Ahí está, ira! ¡Ahora sí, ira! ¡Se ve perro, eh! ¡Una vez que le tiene hambre a ese... al chiquillo, mira! ¡Chao, guau! ¿Cómo se hace? ¡Doña, doña! ¡Pero de que corren, corren, eh! ¡Así es que ha gustado! ¡Vamos! ¡Se levanta la cabeza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se va a meter en la lona! ¡La apresamos! ¡No, nada, nada, hijo! ¡Ni le hagas gestos! ¡No, porque anda la ira! ¡Ahí te la disfrutas más! ¡Tú, ira! ¡El chiste de la colebrilla! ¡Esa, donde llegan, te pican, te muerden y te matan! ¡Esa es nomás te aprieta! ¡Ándale, único! ¡Y te agarró! ¡Dá más, tira! ¡Sí, me horca! ¡No, este! ¡Ay, quita el pie! ¡No, quita el pie! ¡Pues el chiste es que se vea mi pie! ¡No, no, no pasa nada! ¡Mándale ahí ahí, chinchada! ¡A que te vea! ¡Tiene hambre, la tiene 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 hambre. ¡A ver! ¡Mirla! ¡Ya! ¡Dice que me quiere dar la vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Garla! ¡No, porque se me corre que sí! ¡A eso no lo trofé! ¡Mira! ¡Se hace pendeja si me quiere enrollar! ¡Mira! ¡Ya viste, vieja! ¡Sí, no lo quieras pegar! ¡Porque ya sabe que... ¿Te agarras con la morona? ¡No, así, con la mano! ¡Así como anda! ¿Haciendo la baloncada? ¡Sí, y esa es la... ¡Esa es la... ¡Sale! ¡Pues ahí nos vemos porque tengo examen y ya son 3.50! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está!